La Organización Mundial de la Salud dice que la prohibición de viajar no puede ser indefinida y que los países deben hacer más para reducir la propagación del virus. Entre tanto, Reino Unido dio marcha atrás al corredor turístico con España. Le impuso cuarentena obligatoria de 14 días a todos los ciudadanos que regresen de España hacia Inglaterra y no descartan la misma medida para países como Alemania y Francia. El director de la Organización Mundial de la Salud aseguró que el mundo solo podrá vencer la pandemia si se cumple al pie de la letra las medidas sanitarias. Esta es la sexta vez que se declara una emergencia de salud mundial bajo las regulaciones internacionales de salud, pero de lejos es la más severa. Casi 16 millones de casos han sido reportados a la OMS y más de 640 mil muertes y la pandemia continúa acelerándose. En las últimas seis semanas, el número total de casos se ha duplicado aproximadamente. Aseguran que es clave cumplirlas en conjunto, ya que por separado no tienen el mismo efecto. La Organización Mundial de la Salud siempre ha aconsejado que las medidas de viaje se usen con otras medidas. Por sí solas, las medidas de viaje no son efectivas para tratar el movimiento de la enfermedad de la misma manera que solo el lavado de manos o solo el uso del tapabocas o cualquiera de las medidas. Si se usan individualmente, no son efectivas. Dicen que las economías deben abrirse, pero siempre teniendo en cuenta las medidas establecidas. Va a ser casi imposible que países individuales mantengan sus fronteras cerradas en el futuro previsible. Las economías tienen que abrirse, la gente tiene que trabajar, el comercio debe reanudarse. Reino Unido, tras anunciar que los ciudadanos procedentes de España deben cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días, no descartan una cuarentena pasajeros provenientes de Francia y Alemania ante el más reciente avance de los contagios en esos países.